¡Suscríbete al canal! Fin de semana histórico para el automovilismo mexicano. Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez en el primer premio de la temporada de Fórmula 1. Y en el tenis, Rafael Nadal derrotó a Roger Federer en el primer duelo del año que enfrentó a estos dos raquetistas mundiales. Estamos a una semana del arranque de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Le tendremos el análisis de los pericos de Puebla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan esta tarde de viernes. Buen provecho si ya está frente a esa sopa humeante. Bienvenido a la mesa del debate y de la polémica. Qué bueno que está con nosotros. Dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes para que se ponga en contacto con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde Alberto Fabris del Toro. ¿Cómo estás Beto? Bien mi estimado Pablito, mucho gusto en saludarte también a ti y a todos nuestros amigos. Frente a la sopita, imagínate. Hombre, buena hora para comer. Buena hora. Y en un día tan frío. Sí, cómo no, viernes. Saludamos también por supuesto a Ingrid Martínez. ¿Cómo estás Ingrid? Muy bien, muy bien, así como tú lo dices, con el frío y deja tú la sopita. Un tazajito, un buen platillo fuerte, ¿por qué no? Ya sé hambre. No, hombre, ya está ahora, en viernes. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo rudo. Ya comenzó el fin de semana. Quédese con nosotros, la va a pasar bien los próximos treinta minutos. Esta madrugada, tiempo de México, cuando estaba apenas amaneciendo, allá en Suiza eran aproximadamente las doce del día y se celebró muy rápido, por cierto. Fue una ceremonia muy rápida. Sí, 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 sin mayor preámbulo, se dieron un par de explicaciones y se procedió a sacar equipo por equipo de este sorteo de la Champions. ¿Te gustó? ¿Cómo quedaron armados? Pues, sí, sí me gustó, aunque fíjate que platicaba con César, nuestro productor, acerca de este sorteo. Qué curioso que Real Madrid, que fue segundo lugar de grupo en la etapa de calificación, en la fase de grupos, y el Galatasaray, que también fue segundo lugar detrás del Manchester United, que quedó eliminado. Ellos dos se enfrentan, fíjate, dos segundos lugares se enfrentan. Y los otros seis primeros lugares que hubo, se enfrentan también ahora. Si me permites estar de mal pensado de Contreras, hay tres equipos españoles y dos equipos alemanes. Sí. Y dentro de esa serie de partidos, que son ni más ni menos que cuatro, bien pudo haber la posibilidad de que algún español se enfrentara contra otro español, o que un alemán se enfrentara contra otro alemán. Y no ocurrió. Creo que fue mucha suerte, ¿verdad? Bueno, pues mira... Dicen que no era sorteo dirigido, pero... ¿Tú crees? No, yo no creo la posibilidad. Imagínate un Real Madrid de Barcelona en cuartos de final. No conviene. No conviene. Imagínate... Para los intereses económicos. Un Bayern Múnich, este... Borussia Dortmund. No conviene. No conviene tampoco. Entonces, no sé, pero... Ahora, yo te voy a decir una cosa. O sea, finalmente, los partidos que se dan, que los veíamos precisamente ahí en pantalla, si nuestra producción nos puede repetir ahí las llaves, los enfrentamientos. Málaga fue el primer equipo que salió inmediatamente, salió la ficha con el nombre del Borussia Dortmund para el primer encuentro. Ahí usted los está viendo en pantalla. Sale la ficha, la tercera es la del Real Madrid, y una enorme expectación se generó, ¿no? Por saber si ya Málaga finalmente ya no podía ser rival, pero sí el Barcelona porque todavía estaba en el bombo, ¿no? Claro. Y no, finalmente sale el Galatasaray de Turquía y me parece que para los merengues baja la presión. No es sencilla. La llave no es sencilla. ¿Tú crees que les baje un poco la presión? Bueno, si lo comparas con el Barcelona, si lo comparas con el Bayern o con la Juve, me parece que el Real Madrid con el Galatasaray, de alguna forma, no le tocó bailar con la más fiera. El problema que tiene es que el partido de vuelta es en Turquía. Ah, sí, claro. Y los turcos en su terreno de juego son durísimos. Pero Beto, ¿los alemanes o los propios catalanes? Sí, pero fíjate que aquí hay una motivación extra sobre todo, no tanto con el Málaga, que es un equipo que con Pellegrini, los jugadores que tienen, ha estado acostumbrado a jugar también la Liga de Europa. Pero, por ejemplo, el Galatasaray de Turquía, imagínate lo que sería para ellos ponerle la cercadilla al Real Madrid. El Galatasaray está llegando muy lejos. Y quizá es un equipo, ahora en este momento, Pablito, independientemente de que le vayas al Real Madrid, lo cual lo respeto, pero son equipos que ya en estas instancias se vuelven doblemente peligrosos. En estas instancias, ¿quién pierde más? ¿Es el Real Madrid o el Galatasaray? El Galatasaray no tiene nada que perder, hermano. Ya ha llegado, para mi gusto, demasiado lejos. Sí, claro. Y el riesgo de un rival relativamente, te doy la razón, relativamente, porque ahorita los ocho que están... Eso nos hace más peligroso. Relativamente más débil puede hacerte más peligroso. El equipo es un kamikaze, no tiene nada que perder, ¿no? Es un equipo que va a salir a jugarte igual y a lo mejor en el Santiago Bernabéu que en su propia casa, o quizás más apretándote más. Es un equipo que te puede generar cierta confianza. Y a la hora de la hora, darte la zancadilla. Yo estoy completamente de acuerdo, pero insisto en que finalmente... Hay pesos específicos. Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, Real Madrid-Galatasaray. Inmediatamente sale la ficha con el nombre del Paris Saint-Germain y de ahí sale el de Barcelona. Y nuevamente un silencio se hizo porque es, sin duda, para mí, para mí, no sé cómo lo veas, el de Bayern Múnich contra Juventus se me hace también muy atractivo, pero el del Paris Saint-Germain contra el Barcelona, más allá de Ibra, más allá, me parece que es un partido el más atractivo. Así como lo fue el del Real Madrid-Manchester United, me parece que en estos cuartos de final, el Paris Saint-Germain enfrentando al conjunto de Barcelona, me parece el partido más atractivo. Sí, ahora, con una ventaja para el Barcelona en este primer partido, que Ibra no juega, está suspendido. Entonces, él estará disponible para el segundo enfrentamiento que va a ser en Barcelona. Ahora, imagínate cómo va a recibir la gente a Ibra también en el Barcelona. Lo van a apretar, no lo van a dejar sentirse cómodo. Que de todas formas, el Paris Saint-Germain también tiene un equipo muy fuerte. Lo dejo para el corte, para que nos vayamos a corte, incluso invitamos a nuestros amigos a que nos pongan en contacto con nosotros, nos den su punto de vista, 232-800 y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Yo, fíjate que a lo largo de lo que fueron los octavos de final, tenía mis dudas sobre el Paris Saint-Germain, y tú mismo comentaste y explicaste que es un equipo que se ha reforzado bien, que trae un concepto futbolístico. ¿Es el rival más complicado para el Barcelona de la lista? No creo. ¿Tú no crees? No lo creo. ¿Lo regresamos a discutir? Sí, cómo no. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, quédense con nosotros, volvemos.